Ey, ya llegó la 21 El after está picao, todo el mundo está con su trago La pulpa haría hasta las manos, llegaron los egresados Llegó la número 1, la promo 21 La egresada mueve el culo, pegado a la pared Lo sabemos ver, que se pique de una vez Llegó la número 1, la promo 21 La guacha moviendo el culo, pegado a la pared Lo sabemos ver, que se pique otra vez Se pica de una que fluió a toda la luna Esa chica fuma y el perreo va de una Baja y sube con el puri como si fuera una espuma Mami, para estar seguro yo te inyecto la vacuna Ay, ay, clan de perreo Ay, ay, clan de perreo Mándole ubicación de este parís Aunque estamos de esta, estamos todos solteros La seguimos en la piscina, se prendió la clandestina Vino hasta mi vecina para la Chuvino y tequila, las egresadas malinas Que se van hasta el piso, dándole al Tra, 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 está rompiendo la nena Tra, tra, ya fue la cuarentena Tra, 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 está rompiendo la nena Tra, 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 ya fue la cuarentena Llegó la número uno, la promo veintiuno La egresada mueve el culo Pegó a la pared, lo sabemos ver Que se pique de una vez Llegó la número uno, la promo veintiuno La guacha moviendo el culo Pegó a la pared, lo sabemos ver Que se pique otra vez Le estoy robando un beso a una compañera La que antes me pasaba la tarea Y ahora pinto el descontrol Ella quiere que le de, que le de más alcohol Ey, soy yo Blue One El que te pone a perrear Dino Dame un brand Pásame la corona Que yo llego a las veintiuno